¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí lo hicimos! Es verdad, pero parece que no se guardó Entonces, cuando salga el vídeo de recopilación Nos lo enseñaré Me dijeron, eh, podemos poner esta reacción que tuviste en este minuto En este vídeo, en nuestro vídeo de recopilatorio Y yo, sí, por supuesto, hacedlo, me hace mucha ilusión Detallazo, eh, detallazo por parte De los devs, muy atentos Segundo, que estaba reiniciando el móvil ¿Cómo era el pin del móvil, tío? Un segundo, perdón, ¿vale? Aquí Vale, ya está, ya he visto el pin Te voy a quitar el pin Es que no me gusta tener el pin en el móvil O sea, tengo un código de este, ¿sabes? De patrón Pero cuando reinicias el móvil Porque se te instala una actualización Te pide el pin Y... Vale, ya está Perdón, lo siento Se ha instalado rapidísimo la actualización En fin, vamos a ir a la espada, ¿vale? It's gonna be a long, long time Vámonos Oh no, no, no Por cierto, hay una canción de Elton John Con Dua Lipa Que se llama Cold Heart Que creo que es un remix O un remake, no sé De Rocketman Que es una maravilla Llevo con esa canción Desde ayer a aquí I think it's gonna be a long, long time ¡Woohoo! Don't ya, papá Eh... Vámonos Es que ayer estuve viendo Una serie, ¿vale? En Netflix Que se llama Afterlife Del genio Ricky Gervais Y lo puse en Twitter Y lo puse en Instagram Que empecé a ver Afterlife Y en una parte de Afterlife Pone la canción Y dije, Dios mío Que temazo, tío Lo típico que descubres canciones A través de series y películas ¿Sabes? Y oye, maravilla Blast, boom Ah, esto es la bomba, ¿no? ¡Toma! En la boquita, ¿no? Eh, me he vuelto un pro de este juego Por cierto, estoy grabando Tengo audio Bien Reliquia ¡Vámonos! ¡Woohoo! Eh... Tu curación se incrementa En uno Esto es fuente de curación Que no la necesito Oro extra Parece que el tema De que salgan élites Es recurrente Es recurrente a partir De la segunda rune ¿No? Como que lo desbloqueas En la primera rune No había élites ¿Ves? Aquí hay un montón de élites Joder Me ha pegado ¡Mayday! Es verdad Que el tío dispara doble Vale Eh... Oro extra Ember 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 Me gustaría Hacerme La rune Antes de los 7 minutos A ver que se desbloquea Vale El pollete rojo Ah no El normal Vale Mejor No 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 ¿Eh? Pues ¡Eh! ¿Eh! ¿Eh? bad ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ya basta Ese último hit Ha sido muy falso ¿Qué es esto? Bring this back to it Ah, vale, esto es un fragmento de reliquia Skill tablet, eso Cuando hagas crítico te curas Tu cura se incrementa Me voy a llevar esto Y de hecho, no, no me voy a curar Hasta luego Bien, rápido, chicos, rápido Skill selector Me ha pegado al final ¿Cómo? Volver reliquia No, 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 reliquia Y esto Ehh Este es el que rebotaba entre los enemigos, ¿verdad? Este creo que nunca me lo he llevado El arcane vault Este Vale, eso es oro Aquí hay una fuente ¿Qué es esto? Me cura más de la cuenta Remember spring Hombre, selector de estadística Gracias Ah, no Este Este es el de los misiles Este sí me lo he llevado alguna vez Este sí me lo he llevado alguna vez Ehh Daño Bueno En la boca En la boca, ¿no? Vale, selector de reliquias ¿Qué me ofreces? Mientras estás en una habitación de boss Tus habilidades se recargan más rápidamente Haces daño extra Enemigos que estén stuneados Cuando derrotas a un enemigo Hay una probabilidad de tirar el rayo El cronógrafo está muy bien, ¿no? Vamos a llevarme al cronógrafo Vale, si mato al boss en dos minutos Me puedo llevar el cofre A ver, este boss le he matado ya muchas veces Espero que no suponga un problema Vale No me moví Ah, muévete, gerier Me estoy curando pegándole Por la reliquia Te curas entero al matar el boss Si no me equivoco Así que Oh, tablilla Y eso es daño, ¿no? Ah, vida Vale, a ver Están pasadas mal, vida Ojito, el cofre Derrota Vale ¿Qué hay aquí? Full embers Daño de habilidad Pocho Y una reliquia de estas Vale Vamos súper rápido Bueno, pero tampoco Tampoco te suicides En serio Lo bueno es que Me curo dos Por cada crítico Porque la curación está aumentada Por la otra reliquia Por lo cual En lugar de curarme uno Con un básico ¿Sabes? Me curo doble Esto está cojonudo, tío Te digo una cosa Los misiles mágicos Son bastante pochos No me convencen En lo absoluto Manzanita Muchas gracias Oro extra Stats Stats Buena hostia Me acabo de comer ahí Por cagaprisas Y daño Vida Nah, me suela vida Tío No me Voy como muy sobradete, ¿no? Voy como muy sobradete, ¿no? Cuando me... Cuando haga crítico me curo más Subamos el guantelete de rejuvenecimiento Más curación ¿Habrá... Temporizador de cofre en este mapa? ¿Qué me pasa, tío? Te he atontado Vale Es que a veces en lugar de dogear Pego, ¿sabes? Me pongo a pegar como un loco Y debería tomarme, pues, un minutito Un segundito para dogear Dios, me curo muchísimo pegando, tío Vale, que no me mate el boss, ¿eh? Hostia doble Coño Que cuantazo me ha dado, tío Vale, se muere ya Te diré que este me parece Este subjefe o este mini boss Me parece más fuerte que el propio boss En serio, ¿eh? Vale, aquí, ¿qué es esto? Cuando te curas Tu crítico se incrementa a tres segundos Eso es muy bueno Sinergia total, ¿eh? Esto es... Incrementa la vida máxima en dos Me llevo todo, ¿vale? Supongo que cuando me curo haciendo crítico Aumenta mi crítico ¿No? Es una sinergia curiosa ¿Entendéis? Me curo con críticos Y al curarme Incrementa mi crítico No sé si es así, pero... Como sea así Es una sinergia curiosita Buenas, Heria No Pero colega ¡Joder! Es que el tío dorado ese Es muy jodido, ¿eh? ¿El tío dorado ese? Es un cabrón Vale Me ha dado algo Me quiero mover Por favor Vale Coño Le tengo miedo a un tío, loco Vale Extra Ember Skill selector No ha habido fuente de curación Qué putada Este boss no era muy difícil, ¿verdad? Aunque ciertamente no recuerdo muy bien Qué hacía Si tú soy honesto No recuerdo muy bien qué hacía este boss Pero no era muy difícil, ¿no? Lord Bruma Hombre, con arco No es difícil Creo Vale Vale Vale, hacía una carga, ¿verdad? Ahí han pedruzco Ah, el tío se iba ahora Vale Oye, no hay curación aquí Hostias El freeze ese Loco Nah, voy a morir El área, tío Es que, claro A melee es más complicado este boss Por el área ¿Sabes? Si estás a melee El área te pilla rápido También porque lo he jugado un poco A lo salvaje ¿Sabes qué le vendría bien a este juego? Mira, tenemos reliquias Vamos a ver qué nos dan por ellas ¿Sabes qué le vendría bien A este juego? Una poti, tío Poder tomarte una poción Le vendría muy bien Pero teníamos muy buena sinergia Teníamos muy buena sinergia Con lo de Curarnos pegando Nos curamos un montón A ver, ¿qué desbloqueamos? Eso es nuevo, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah, que son datos simplemente Estadísticas Ah, un compendio, ¿no? Un compendio de las cosas Enemigos Mira, la tercera fase es la última, ¿eh? Parece Área 1, área 2 y área 3 Sí, es todo lo que hay por ahora History Enemigos Mi Nemesis Los cabrones estos, ¿eh? Vale, nuevas reliquias ¿Qué hemos desbloqueado? Toxic Bangle La primera vez que impactas a un enemigo Le envenenas Está guapo Y reliquia épica Ignition Break Cuando derrotas a un enemigo ardiente Consigues un aura Que quema a los enemigos cercanos Está guapo, ¿no? A ver tú ¡Oh! Vale He traído tabletas de habilidad ¿Qué son? ¿Qué hacen? Nuevas habilidades Claro Supongo, ¿no? Nuevas habilidades Ruptura Eh... No sé qué Estuna a los enemigos Un ciclón que empuja a los enemigos Y al otro invocas una ballesta Que ataca a los enemigos cercanos Guay, nuevas habilidades No está nada mal eso, ¿eh? Run con arco, mis panas ¿Por qué hay algo? Nada Aquí posiblemente haya algo, ¿eh? Vale Pues entonces, ¿qué gastamos? Más vida Más vida siempre, tío Y nos queda algo para mejorar Empezar con oro 7% del derrotar a un boss Más daño enemigo No Voy a desbloquear esto Ah, espérate Que puedo desbloquear Esto también Y así desbloqueamos esto Ganas Un token de resucitar Que automáticamente resucita Al Ember Knight Con un 25% de vida Vale Esto es lo más parecido A una poción, ¿sabes? Esencia de vida Eso está bastante guay Venga Otra run Rapidito ¿Cuánto llevamos? 20 minutos Venga Voy a ir full rápido, ¿vale? Con la espada es mucho más fácil ir rápido Vale Rapidito, rapidito Pum, 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 pum Todo el oro que pueda Estos son religias Habilidad ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! ¿Esa es nueva? Ah, no, esto es el Chagram Reliquia Reliquia, bien Reliquia, bien Usar una habilidad Usar una habilidad Crea esa El rollo ese de veneno, ¿sabes? Ese rollo de veneno Vale Eso es Reliquia Perdón Y esto es fuente de vida No me interesa Bien ¿Qué me ofreces? Cuando usas una habilidad Ganas daño de habilidad El primer hit Envenena Cuando matas A un enemigo Ardiente No tengo nada de eso Tío, voy a poner este El primer impacto envenena No parece gran cosa Pero Porque es que No sé cuánto quitará el veneno ¿Sabes? Pero No está mal Ah, va quitando dos por segundo Parece No está del todo mal Tampoco Vale Este es el rojo ¿No? No sé muy bien Qué diferencia hay Con el otro Lo veo igual, eh Me ha parecido Exactamente igual ¿Qué es esto? Cuando usas una habilidad Obtienes un escudo Que previene el siguiente daño Que recibas Cuando usas una habilidad Por esto Vamos a llevarnos eso, ¿no? ¿Es posible que el de la tienda Cambie al letrero Y lo ha puesto de hierro? ¿Para que no lo rompa? ¿Os habéis fijado? ¿Para que no lo rompa? Vale Vale, full embers Está muy guapo este juego Estadísticas Dame daño, tío Skill selector El ciclón No lo hemos tenido nunca Así que me lo voy a llevar ¿Vale? ¿Cómo es? Daño Dame daño Por favor Dame elegir daño Bien El crítico tampoco está mal Tío Creo Afirmaría Afirmaría Sin riesgo Sin riesgo Ninguno Equivocarme Que el arco Se me da mejor Que la espada De lejos De lejísimos Vamos ¿Verdad? Yo creo que sí De weaver De weaver Of no sé quién Ah Ah Digo que siento que quito Muy poco Siento que quito Muy poco Tío Lo cual es normal Lo cual es normal Tiene más sentido Pegar menos Porque atacas a distancia ¿No? Daño Dame daño ¿Eso es daño? Eso es habilidad O algo de eso ¿No? ¿Daño? Probabilidad Bueno Está bien Cofrecito nuevo Daño ¿Daño? Joder Que me deis daño Coño Te imaginas que aquí Me hubiesen dado daño Los dos Habría sido increíble Pero bueno Me da probabilidad El crítico Que está de puta madre De hecho ¿Tengo cuánto De crítico? 9% Eso no está nada mal ¿Qué me da? Dinero ¿No? Coño No se muere Como el veneno Vale Coño Me ha costado Estadísticas Daño Gema de poder Vale La gema de poder Del daño Es la azul Ok Joder ¿En serio Un elite ya? Muere cabrón Uff Odio A esos tíos Con todas mis fuerzas Los odio Tío A los elites amarillos Esos Ah Mierda Loco Me he quedado atrapadísimo Ahí Qué rabia Oh Qué coraje Me he quedado Full atrapado Ahí Vale ¿Qué me das? Vale Mis habilidades Se recargan antes El primer hit Los envenena Mejoremoslo A nivel 2 No sé cuánto Quitará ahora el veneno Pero puede que sea worth it Me quiero mover Ay Tío Vale Vale Me dais vida Por favor Se muere Estadística Eh Poyete Uf Casi me lo pierdo Que me ha pegado Hermano Que me está pegando Supongo que son los pinchos Esos que había ahí ¿No? Ah Qué pena Probabilidad de crítico Probabilidad de crítico Venga No me das daño Pues me das crítico Que el daño funcione De alguna forma Como el crítico También Vale Mucho cuidado Estoy muy tocado Que estoy muy tocado de vida Que me ha pegado Estoy muy jodido Estoy muy jodido De vida Aquí en el miniboss Hay vida Pero Vale Hay dos polletes Mírate a cogerlos rápido Vale No es el elite Nice Te agradece eso Tío Déjame Llegar ¿Sabes? Vale He dolleado He dolleado Tío Qué mala ronda Le he jugado fatal Es que Le he jugado Con mucha prisa Vale Que hemos desbloqueado Backup dagger Tus ataques Tienen daño extra Joder Eso está de puta madre Tío Todo lo que sea daño Todo lo que sea daño A mí me encanta Mira Pero podemos tener esto Ahora podemos Resucitar Tío Podemos resucitar Y tiene Cuatro niveles O sea que me imagino Que será veinticinco Cincuenta Setenta y cinco Y cien Esto es importante Dárselo a tope Y esto no sé lo que será Podemos darle otro de esto Y esto no sé lo que será Vale Una mejora más Enemigos normales Sí Esto es importante Esto es importante De hacerlo entero Este va a ser el más caro De todos Es que haces muchas runs Me puedo hacer unas cuantas runs Fuera de cámara Para farmear un poquito Y progresar Pero bueno chicos Lo dejo por aquí Ha sido una run un poquito pocha Le he jugado con mucha prisa No voy a engañar Pero ya ha estado bien Aprendemos Mejoramos Progresamos Cada vez Cada vez lo hacemos mejor Y poco más A ver si llegamos al final Que son tres áreas O sea la última ¿Qué es eso que tengo ahí? Me sale arriba Un 1 ¿Lo veis? No sé a qué se refiere Bueno no importa Espero que os haya gustado El episodio Y poco más Nos vemos Chaito Deja tu like Que ayuda bastante Chao Chaito